¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo están? Bueno, me presento, soy Avelardo, bombero más conocido como el Bombero Avelardo. Si fuera electricista o frutero, o tuviera una pollería, pues me presentaría de otra manera, pero vamos, que no es el caso, coño. Moré y comienzo a mi andadura por estos minutos de los vídeos para contaros unas cuantas cosas de la vida. Porque la vida está muy achuchada, vamos, que está jodida, pero jodida, jodida. Y más que nos la están jodiendo entre unos y otros. No hace falta más que poner el telediario para darse cuenta de que algo falla. No hay un solo día, oye, que no nos den un disgusto para contarnos alguna desgracia, es que hay que joderse, hombre. Por ejemplo, con el tema catalán, que viene de lejos, coño, nos dan la comida cuando te sientas delante de la tele y sale el fulano de turno para soltarnos lo que todo el mundo sabe. Que sí, que ya se sabe que una parte de Cataluña no nos traga a los españoles, si lo sabe todo el mundo, que si por ellos fuera, nos echaban a los tiburones. También lo sabemos, que si ellos pudieran, pues, yo qué sé, pondrían entre de medias un muro más alto que el de Invernalia, que sí, que eso está muy claro. ¡Qué cansinos son, coño! A ver una cosa, unos quieren salir de España, pero otros no, que resulta que son más. Bueno, pues ya está, respeten lo que quiera la mayoría, y dejen de dar por culo, insisto, la mayoría quiere seguir siendo española, así que el que quiera irse, que se vaya así de fácil. Que coja sus cosas y cambie de país, pero que no siga ensuciando el suelo español, porque Cataluña es España. Bueno, pues a pesar de que es una cosa bien sencilla, oye, que no son capaces de entenderlo. Pero claro, ¿qué se va a esperar de esa gente que viendo cómo se están quedando sin empresas, oye, que les da igual? Y siguen, y siguen, ¡hada! Demostrando constantemente que tienen menos luces que un mojón. Eso sí, para echar la culpa a otros de sus miserias, están los primeros, pero cuando orman jaleo, se ponen a romper cosas, a insultar, a hacer escraches, a señalar y amenazar a la gente, a malmeter a unos y a otros, a romper la sociedad catalana, a eso dicen que no, que es mentira, que España se lo inventa. Así que, en fin, ¿qué se puede esperar de gente así? Hace un tiempo, algunos querían quitar la letra Ñ de nuestro abecedario. Claro, la gente normal pusimos el grito en el cielo, pero ¿qué cojones van a quitar la Ñ? ¿Quién es el gilipollas que ha perpetrado semejante burrada? Pues algunos lo daban, por cierto, cuando empezó a rular la noticia hace un tiempo, menos mal, que era una broma. Eso sí, de la abecedario desaparecieron otras, como la Ñ o la Che, porque no eran específicamente letras. Bueno, dicen que eran dígrafos, o sea, dos letras independientes o no sé qué coño, pero ¿qué cojones? La Ñ, entonces España, ¿cómo se llamaría? ¿Y cómo diríamos, coño? Ya no podríamos decir eso de feliz año nuevo, que íbamos a decir feliz ano nuevo. Venga, no me jodas, es que claro, si esto fuera cierto, el vino no tendría añada, ni habría color añil, ni podríamos hacer un apaño, ni cerrar el puño, ni pasear un ñu por la calle. A los independentistas les vendría muy bien por partida doble, porque por un lado, se quitarían de medio una letra española, y por otro, no se podrían decir que han amañado unas elecciones. Añorar, araña, albañil, alimaña, piño, dueño, antaño, iros a tomar por culo con vuestras gilipolleces, coño, coño, con ñ de ñ española, España. Y con esto de un bizcocho, a mi novia le como el... Y con esto de un bizcocho, a mi novia le como el...